¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video tutorial número 6 de la serie Excel 2016 y pues bueno quise hacer este video para pues tratar de como decirlo, mostrar o demostrar un poquito si debería utilizar Excel o debería estar utilizando algún otro programa de Office dependiendo que es lo que yo quiera hacer de nuevo a lo mejor para usuarios ya pues de tiempo o con lo que es Office pues ya lo tendrán un poquito más claro pero acuérdense que bueno estoy haciendo estos videos para gente que tiene sus primeros contactos con Excel o incluso con toda la suite de Office entonces pues bueno me parece pues que si es, espero que si les resulte de utilidad y más que nada porque me ha tocado ver gente utilizar Excel para pues un montón de propósitos y no es que esté mal, realmente a lo mejor un ejemplo es si alguna vez han tratado de poner un clavo golpeándolo con el mango o con la agarradera de un desarmador pues tal vez se habrán dado cuenta que de que se puede, se puede pero pues definitivamente que no es la mejor herramienta para hacerlo entonces simplemente les va a tomar más esfuerzo lograr el mismo resultado o a lo mejor realmente ni siquiera van a lograr obtener el mejor resultado posible que si estuvieran utilizando realmente la herramienta adecuada entonces podemos venir por ejemplo aquí a File en Account nada más para que vean que es lo que contiene su producto de Office en este caso el mío tiene Access, tiene Excel, tiene OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher y Word entonces bueno en este caso nada más vamos a ver por ejemplo Word, para que utilizaré yo Word bueno Word es un procesador de textos entonces si yo quiero escribir una carta, un memorándum, un libro, etcétera, etcétera pues la mejor herramienta para hacerlo es Word de que lo pueden hacer en Excel estoy seguro que lo pueden hacer pero de nuevo les va a requerir más trabajo y probablemente no obtengan el mejor resultado entonces de nuevo utilicen Word si quieren hacer una presentación que se vea bastante bien, bastante profesional para presentarlo a sus clientes, proveedores, compañeros de trabajo, en la escuela pues definitivamente PowerPoint es la herramienta apropiada para hacer eso Outlook, pues obviamente es para envío y recepción de correos electrónicos también quise agregar aquí Outlook en esta lista porque me ha tocado también ver que hay gente que casi trata de hacer el procesamiento de texto, la presentación o incluso las, pues los cálculos o las tablas que deberíamos a lo mejor hacer en otra aplicación de Office lo tratan de hacer el Outlook y de que se puede hacer también, de nuevo, se puede hacer pero les toma más tiempo, más trabajo y a lo mejor los resultados a fin de cuentas no son los mejores entonces de nuevo mejor escriban lo que necesiten en Word, hagan su presentación en PowerPoint hagan su hoja de cálculo en Excel, etc. y envíenlo como un attachment como un archivo adjunto en el Outlook, en su correo electrónico si quieren manejar alguna base de datos, pues de nuevo nos vamos a lo que es Access y bueno, así por último entonces Excel, ¿para qué lo voy a utilizar? de nuevo, lo pueden utilizar para lo que ustedes gusten si lo pueden hacer, pues adelante pero en realidad la especialidad propiamente de Excel es, pues como hoja de cálculo para escribir ahí tablas que contengan algunos datos tablas relativamente sencillas nada tan ya, pues complicadito como podían ser algunas bases de datos que a fin de cuentas son tablas que relacionan su información con otras tablas y pues bueno, para hacer gráficos, por ejemplo entonces vamos a hacer un ejemplito vamos a ver un ejemplito aquí vamos a darle un File New y me parece que aunque estén trabajando fuera de línea ya van a tener disponible este reporte de ventas entonces, este, bueno si vieron mi serie de 2013 es un reporte que yo creo que nos ilustra bastante muchas cosas que podemos hacer en Excel entonces por ejemplo aquí lo que les mencionaba esto es una tabla relativamente sencilla tenemos productos, un nombre de producto un nombre de cliente y no sé, esto podría ser por ejemplo las ventas o las regalías de nuestro primer cuarto segundo cuarto, tercero y cuarto cuarto entonces por ejemplo el, pues el poder de Excel es, de nuevo se conoce como hoja de cálculo o hoja de propagación porque por ejemplo aquí voy a usar la opción de autosuma igual esto es un ejemplo nada más no es para aprendérselo después lo vamos a ver entonces qué pasa si yo, oye aquí le cambio el valor y resulta que le voy a poner mil entonces como pueden ver ahorita aquí tengo 24 mil al momento de yo entrar ese valor en la celda automáticamente esta celda se actualiza a su nuevo valor entonces por ser una suma ahora me dice ok, son 25 mil entonces bueno, eso es lo que hace bastante poderoso al Excel la propagación de los valores en distintas celdas que se referencian por ejemplo este se referencia a todo este rango de celdas desde el C2 hasta el C278 y lo que hace es una suma otra cosa, bueno ya vimos en la propagación ya vimos las tablas y por ejemplo digamos que para insertar un gráfico entonces lo que voy a hacer es me voy a venir a insertar le voy a poner aquí gráficas recomendadas y por ejemplo aquí tengo un pareto entonces, ah pues sabes que voy a insertar un pareto y pues bueno, aquí puedo ver así bastante visual cuál es el producto de mayor venta el segundo, el tercero y obviamente voy teniendo aquí la línea del pareto que me va dando los porcentajes de este lado están los porcentajes incluso le puedo cambiar un poquito la vista a la gráfica puedo jugar un poquito con ella para ver cuál es la que más me gusta etcétera, etcétera entonces para este tipo de cuestiones de nuevo manejo de tablas o información en tablas propagación de datos a través de las celdas o generación de gráficos es donde realmente Excel pues tiene su mayor poder una vez más no quiere decir que no lo puedan utilizar para otras cosas pero pues tal vez de nuevo no sea la mejor forma hay otras maneras u otros paquetes de la suite de Office que les pueden dar mejor resultado y con un mejor esfuerzo obtener lo que están buscando bueno pues básicamente de eso se trataba este videito nada más, obviamente nada está escrito en piedra escojan, ahora sí que escojan su veneno el que a ustedes más les agrade pero bueno básicamente pues para eso es cada una de las aplicaciones distintas dentro de la suite de Office y definitivamente si van a hacer algo de esto pues si Excel va a ser su mejor opción bueno pues básicamente eso es todo por este video como siempre pues les agradezco mucho su atención compartan el video, si no se han suscrito al canal por favor suscríbanse y pues bueno hasta luego, muchas gracias, nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!